chicos buenos días bueno ya son tardes bienvenidos a un nuevo blog y bueno les voy a hacer un resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora estuve muy ocupada esta semana con el trabajo y con unos pendientes que tenía de la maestría pero pues acabo de salir de trabajar es sábado y mañana es el cumpleaños de nuestro hijo coco este bueno no se llama coco pero así le decimos de cariño a ir a comprar sus regalos de cumpleaños y estoy con mi esposín así que pues nos vemos ahorita en la tienda de juguetes al lugar donde vamos a comprar los juguetes y es la misma juguetaria que ya les había enseñado antes pero ahora vengo acompañada ya que antes vienes sola y era más difícil elegir algo emocionada porque nuestro hijo cumpleaños y todo y esta cosa para tiro el blanco y ayuna esta cosa que es como un supermercado campo para sus millones de hijos que tiene y pues ya ya acabamos nuestras compras todo fue rápido porque ya sabíamos lo que íbamos a comprar verdad amor ya sabíamos los niños ya habían elegido entonces éste fue rápido gracias a mí ella se tardó bastante no es cierto él siempre me hace dudar por eso pero bueno ya nos vamos vamos a envolver esto también y vamos a ver el pastel también tenemos ese pendiente así que vamos bueno estamos aquí afuera de la tienda envolviendo los regalos aquí te dan este papel de pues de aquí de la tienda pero pues bueno es mucho mejor porque tenemos aquí la cinta tenemos las tijeras y pues no necesitamos llevarnos basura a casa y eso se agradece mucho y pues nos regalan el papel aquí y vean mi marido está concentrado se te ve un brazote se te ve un brazote bueno chicos vamos a terminar de envolver los regalos ahorita nos vemos chicos buenos días hoy es 19 de mayo y hoy es el cumpleaños de mi bebé de coco y pues bueno coco se fue con su papá y su hermanita yo me quedé como siempre haciendo que hacer en la casa pero ya es momento de arreglarme para irnos a celebrar así que me voy a poner más decente porque véanme como no se puede salir así verdad así que nos vemos ahorita para celebrar estoy muy contenta seis años cumple mi bebé no puedo creer que hace seis años estaba pues con miedo con miedo y con mucha emoción esperándolo pero bueno vamos a celebrar hoy pura cosa positiva besitos chicos estamos esperando yuna y yo hola estamos esperando yuna y yo en el restaurante porque aquí siempre está muy lleno así que este estamos esperando nuestro turno mi marido fue a buscar estacionamiento con coco así que vamos a hacer fila estoy en este restaurante que es como un buffet de topoqui es donde antes les había enseñado que vine con mi esposa aquí está esta preciosa vean su outfit vean qué hermoso se ve y una vuelta y una vuelta pues bueno vamos a seguir esperando y qué bonita la pichota besito y una ojitos ojitos tus caras aquí tenemos el bebé cumpleaños coco feliz cumpleaños mi amor te amo y mi bebé comiendo yuna te gusta la comida ay siempre te agarro comiendo te gusta la comida si te amo princesa coco felicidades mi amor el obvio te amo mi vida guapísimo sexy precioso bebé ay que bonito bebé ay que bonito bebé te amo no me pela coco te amo 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 chicos voy a abrir mi reloj por fin no lo he abierto vean está está sellado por acá también así que vamos a ver qué tal está se los quería mostrar solamente porque algunos me dijeron que tenían curiosidad de verlo así que vamos a abrirlo chicos ya acabo de quitar esto no lo he visto yo tampoco ay perdón es que me ayudé de esto para poder despegarlo vamos a ver qué tal se ve wow así es como viene a ver lo vamos a sacar ay no puedo no sé qué sea esto me imagino que es para recargar o algo así vamos a pegar wow chicos miren qué hermoso wow me encantó qué bonito vamos a encenderlo y ahorita les enseño chicos voy a comprar el pastel de mi bebé vamos a ver qué hay y creo que definitivamente va a ser ese de Marvel eso le va a gustar mucho y a Liv también aunque este de las abijitas está hermoso ay no sé Marvel o el de las abijitas ay no sé déjenme ver ya llevo el pastel de Avengers chicos ya compramos el pastel estoy toda mojada vean esto mi esposo no me cuida ay tú quisiste comprar o sea sí yo te pregunté yo quise bajarme pero tú no estuviste ahí a tiempo para recogerme yo estaba esperando no es cierto y tú no llevaste paraguas aunque tú no tenías bueno eso sí es verdad tenía paraguas y no me lo traje chicos ya le voy a dar a Coco sus regalos está enojado porque piensa que no le compramos nada así que voy a sacar los regalos y se los voy a dar a ver si ya se le quita lo enoja y se le quita y se le quita y se le quita Anjun ya ya 화났ó? Anjun 화났ó? Anjun 화났ó? Coco ¿Estás enojado? Coco Coco mira le valió más le valió más toma tu regalo ¿me los quieres? ¿me los quieres? ¿me los quieres? Pea y vuelve a Inanda Toma ¿tú qué Inanda? Toma son tuyos Toma ¿o los tiro a la basura? oh Yuna dice sí no no yo veo mis juguetes ¿son tus juguetes? sí ay hermosa Coco ve en el pozo aquí 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 chicos Coco está enojado porque le hicimos una broma creo que no no salió bien no salió 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 así que no salió no salió no salió no salió sí 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 está enojada porque no es su cumpleaños Coco felicidades ¿cuántos años cumples? seis ¿verdad? sí estás bien grande mi amor te gusta tu pastel sí besito ojitos ojitos te amo te amo mi vida ¿ok? dos feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños mi coquini feliz cumpleaños a ti Te amo, te amo, baby. Feliz cumpleaños. Como papá, tú también cumples años de papá. Felicidades, mamá. Felicidades, mamá. Felicidades, mamá. Felicidades, mamá. Están jugando al supermercado, la cajera y la clienta, lo que siempre quiso hacer. ¿Qué es esta? ¿Salchichas? Salchichas. Aquí, por favor. Y mi bebé está jugando. ¿Cómo las aquí, por favor? Esa cajera. No sabe. La bolsa son 200 más. Que le cobran más. 200 más. También, como eres mitad mexicana, hay que darle dinero a quien lo ponga, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Está loca tu tía? ¿Está loquita tu tía? ¿Sí? Eh, no se vaya sin pagar. No, ya se cae. ¿Y dinero? ¿Y dinero? ¿Dinero, Yuna? Págale. ¿Dónde está? ¡Ah! Ahí está, mira. ¿Dinero? ¿Coco? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta? ¿Y tu cambio? Vuelva pronto. Todo se va. Fin. Chicos, buenos días. Estoy enferma. Otra vez. Esta contaminación no me deja estar bien de la garganta. No he grabado nada estos días porque de verdad no hice nada. Estuve encerrada en mi casa trabajando en mi maestría. Entonces, pues no había nada que grabar. Hoy es jueves. Mi esposo no trabajó porque le dieron jueves y viernes por la semana pasada que no estuvo aquí en Seúl. Se fue a la isla de Yeyo. Así que vamos a disfrutar de un día juntos. Estoy muy enferma. No me siento mal, solamente que no puedo hablar. Y tengo mucha preocupación porque necesito mi voz para los próximos días. Voy a comprar algunas cosas de los comentarios que me habían dejado en uno de los videos que también estaba mal de la garganta. Y voy a hacerme algunos menjurgias para ver si me puedo desinflamar un poquito más. Porque estoy bastante congestionada y no puedo estar así. Espero un milagro para poder recuperar mi voz ya. Así que, pues, hoy voy a grabar. Voy a estar con mi esposo. Vamos a hacerle algunos mandados. Y, pues, vamos a ver si mi voz se recupera. Me acabo de despertar. También espero que sea por eso que mi voz está así. Porque yo normalmente me despierto con voz de Paulina Rubio. Pero sí me siento mal y sí estoy ronca. Entonces, échenme porras, por favor. Chicos, estamos en una casa muestra. Está prohibido grabar aquí, pero estamos, estoy con mi marido. Estamos en el clóset. Estamos viendo todo. Vamos a ver lo demás. Les voy a enseñar. Miren la habitación. ¿Te gusta, baby? O leve. Espero que nos toque. No nos va a tocar, pero venimos a ver. ¿Dónde? 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 La habitación en la segunda es un poquito más grande que la habitación. El barato de la mesa y la mesa. La mesa y la mesa. Me gusta la mesa. Me gusta la mesa. Quiero comer con la taza. Me gusta la taza. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Es que está más grande, ¿no? Me encanta esta muy bien. No, no. 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 Mi herposo también. Guapísimo. Si saben vender casas. Yo, lo kann. No, no. Me pegué como cinco veces en el cabeza. 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 Me pegué como cinco veces. Me pegué como cinco veces en el cabeza. Me pegué como cinco veces. Me pegué como cinco veces en el cabeza. Me pegué como cinco veces en el cabeza. Me pegué como cinco veces en el cabeza. Me pegué como cinco veces en el cabeza.